Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video acá al canal de Pablo Fonti Roig, 17 del 11 del año 2021 y el Partido Comunista termina por asesinar a Lollapalooza 2021. Increíble, increíble que hasta el Festival Internacional Lollapalooza sufra en Chile los avatares del Partido Comunista Chileno. El Consejo Municipal de Santiago y su alcaldesa Irasi Hassler terminaron por sepultar uno de los festivales más emblemáticos de Latinoamérica que atraía a Santiago a miles de turistas que venían a ver el Festival Lollapalooza Chile, uno de los referentes de los festivales Lollapalooza a nivel mundial. Finalmente el comunismo no solo sepulta a Santiago Centro como la capital más hermosa de Latinoamérica, sino que termina por hacer desaparecer definitivamente el Festival Lollapalooza. Lotus Producciones lanzó un comunicado que es pertinente que todos los seguidores del rock lo puedan conocer y sobre todo quienes querían ir al Festival Lollapalooza. Lotus Producciones tras la resolución del Consejo Municipal de Santiago en su sesión ordinaria celebrada el recién pasado 10 de noviembre del 2021 respecto a la eventual realización del Festival Lollapalooza en el Parque O'Higgins en marzo de 2022 y las reiteradas acusaciones de incumplimientos y conductas negligentes por parte de diferentes autoridades del municipio, se ve la necesidad de informar. Uno, con fecha 1 de julio del 2021 se cumplió con el ingreso del formulario dispuesto por la Municipalidad de Santiago para solicitar autorización del Comité de Permisos Municipales a Actividades Transitorias, Utilización de Bien Nacional de Uso Público para la Realización del Festival Lollapalooza Chile 2022 en el Parque O'Higgins. El 9 de julio del 2021, el mencionado comité requerió una serie de nuevos antecedentes dejando pendiente la decisión de otorgar el permiso referido. En particular, se solicitaron autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales del Ejército de Chile además de requerir el ingreso de antecedentes a la Delegación Presidencial Metropolitana para la autorización de este evento masivo. Al respecto, tal como Lotus lo comunicó oportunamente a la Municipalidad, es del caso señalar. Lollapalooza no necesita contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales por lo que el argumento que alude a un incumplimiento por parte de Lotus es categóricamente falso. El Parque O'Higgins, en su calidad de zona típica o pintoresca, se encuentra protegido por la Ley 17.288 que legisla sobre monumentos nacionales. Considerando que para la Lollapalooza no se edifican construcciones nuevas, no es necesario que medie autorización previa al efecto de parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Sobre la autorización del Ejército de Chile para el uso de la elipse del Parque O'Higgins es bien de propiedad fiscal administrado por el Ejército. Por lo tanto, la autorización de su uso depende de dicha institución. El festival siempre ha contado con la autorización, incluyendo la edición programada para el 2022. El Ejército de Chile sí quería que hubiera rock and roll y música y cultura en Santiago. Sobre el ingreso de antecedentes a la Delegación Presidencial Metropolitana para la autorización de este evento masivo, tratándose el Festival Lollapalooza como un evento cultural de carácter masivo, su realización debe contar con la conformidad de la Delegación Presidencial Metropolitana, decisión para la cual aquella institución solicita tener a la vista informes emitidos por una mesa técnica compuesta por distintas entidades. Lotus ingresó el evento ante la Delegación Presidencial Metropolitana el 25 de agosto de 2021, por lo que argumentar que se efectuó fuera de procedimiento es esgrimir una opinión desinformada y que no tiene fundamento cierto. La conformidad descrita ha sido concedida sin excepción para las nueve ediciones del festival desde el año 2011 y ésta se ha otorgado históricamente como mínimo dos o tres días previos a la realización del evento en cuestión. En este escenario se produjo el Consejo Municipal celebrado el 10 de noviembre pasado en el cual no obstante que la competencia de autorizar o rechazar la solicitud de utilización del parque corresponde únicamente a la señora alcaldesa, la decisión fue sometida al Consejo y dicho Consejo resolvió que Lotus debía cumplir con los permisos que se habían solicitado previamente y sólo luego de que ello ocurriese someter la realización del festival a una consulta ciudadana. Cuatro. A la fecha se han esgrimido por parte de la alcaldesa, concejalas y concejales de forma pública y reiterada acusaciones contra Lotus argumentando un actuar irresponsable fuera de la ley además de denunciar la práctica de conductas dañinas y reiterativas contra el medio ambiente las cuales se sustentan en fundamentos equivocados. En este sentido nos vemos en la necesidad de afirmar con toda la convicción lo siguiente Lotus ha cumplido en toda y cada una de las versiones con aquellos permisos que la ley exige sin que esta oportunidad haya sido la excepción siendo lamentablemente que la imposición de trámites o exigencias paralegales hayan terminado por hacer inviable la realización del festival en dependencias del Parque O'Higgins. Lotus no ha sido condenado ni menos ha sido notificado de la existencia de multas, obligaciones pendientes u otras deudas como las que han proliferado por la prensa y que adhirían relación con supuestas irregularidades en el uso del Parque O'Higgins en ediciones anteriores. Durante los años que se ha llevado a cabo Lollapalooza la productora ha suscrito en conjunto con la administración un acuerdo para hacer el uso preferente del recinto durante un periodo acotado de tiempo y cerrarlo completamente al público por un periodo máximo de 6 días. Como contraprestación por los derechos de uso cedidos Lotus ha pagado los montos que la administración de turno ha estimado apropiado según la ordenanza 94 de la propia ilustre Municipalidad de Santiago de forma oportuna y completa además de suscribir una boleta en garantía para asegurar el correcto cumplimiento de lo convenido. Más aún, durante los años en que se mantuvo este vínculo no existen antecedentes que den cuenta demora o cumplimiento tardío alguno por parte del otro respecto a sus obligaciones de pago y tampoco con relación a su obligación de restituir de forma adecuada las instalaciones del parque a la administración. 5. Las afirmaciones expresadas tanto por concejalas como por la propia alcaldesa no las compartimos ya que provocan un daño en la confianza necesaria para organizar un evento que es coordinado simultáneamente entre Chile, Argentina, Brasil y Colombia siendo imprescindible como bien señalamos una alianza en absoluta confianza y transparencia que va mucho más allá del arriendo o autorización del parque como tal. No solo se trata de presentaciones de cientos de bandas y de coordinación de servicios de miles de proveedores y colaboradores sino que también un trabajo coordinado a través de mesas técnicas para proteger la seguridad de los vecinos además de la seguridad de los aproximadamente 80.000 asistentes diarios que recibe el festival. En virtud de lo resuelto por la administración en cuanto dilatar y generar una incertidumbre insoslayable sobre todos los aspectos del evento es que nos vemos en la obligación de comunicar formalmente que Lollapalooza no se realizará en las dependencias del parque O'Higgi. Increíble Increíble El comunismo dice defender la cultura El comunismo dice defender los valores de la música el arte el comunismo es pobreza el comunismo es doblegar a una sociedad de manera autoritaria el comunismo es Irás y Hasler y no se sorprendan si es que en un futuro cercano Irás y Hasler y su consejo permiten que el festival WOMAD pase de Recoleta al parque O'Higgins en Santiago porque ese festival tiene un dueño en Chile y se llama Daniel Jadwe y de seguro se los puedo dar firmado que el festival WOMAD va a pasar a realizarse en el parque O'Higgins Lamentable información para los amantes de la música pero me vi en la necesidad de leer el comunicado para que quede registro de cómo el comunismo una vez más va matando nuestra querida ciudad de Santiago no olviden suscribirse no olviden apretar la campanita no olviden dejar sus comentarios sus likes y compartan este comunicado de Lotus Producciones porque es una productora que daba trabajo a miles de chilenos que en este momento lo necesitan tanto miles de chilenos que trabajaban en productoras se van a quedar sin sustento para Navidad que contaban con ese dinero gracias a la mala decisión de la alcaldesa comunista Irasi Hassler no te olvides que donando ayudas a la batalla cultural contra el marxismo totalitario contra la izquierda radical que quiere censurar a quienes defendemos la libertad puedes aportar económicamente conmigo a través de los datos que están abajo está mi nombre mi cuenta root y mi mail también lo puedes hacer en el link de pago fácil a través de paypal y también haciéndote mecenas mes a mes en patreon hasta el próximo video y